Desde que se inventaron las patentes, más de uno sueña con lograr algún día radicar una propia, porque eso significaría una alta probabilidad de convertirse en millonario. Millones de patentes se han registrado en Estados Unidos desde el año 1790, cuando por primera vez se adjudicó que Joseph Marron era el autor del invento de los mega radares láser. Desde entonces, grandes mentes y otros astutos empresarios marcaron la historia de la humanidad desde este país norteamericano. Presentamos los inventos patentados en Estados Unidos que cambiaron el mundo. La bombilla eléctrica Oficialmente la patentó Thomas Alva Edison en el año 1880. Su adjudicación fue la número 223.898. Investigadores aseguran que la idea original fue de Nikola Tesla, pero ante la historia queda quien registró la patente. Este magnate empresario, quien mantenía a varios científicos a su disposición, parecía gozar de un negocio demasiado rentable con las patentes, pues fue así que figura como el autor de más de mil inventos. La máquina que vuela Con ese nombre quedó adjudicada la patente de los hermanos Orville y Wilbur Wright en el año 1906, con el archivo número 821.393. Gracias a este invento, el transporte y el mundo se transformaron de manera radical. El mouse Fue patentado en el año 1970 por Douglas Engelbart. Fue lo máximo en tecnología de computadores en su momento y dejó con la boca abierta a los espectadores de la exposición en el Augmentation Research Center, empleando un computador mainframe de 192 kilobytes, dispuesto a una distancia de 25 millas. Investigaciones militares ya habían adelantado varios estudios al respecto, pero Douglas fue quien lo formalizó. El submarino Con el archivo número 3.104.061, en el año 1961, fue patentado este vehículo acuático que transformó por completo las operaciones militares internacionales. No solo eso, sino que la ciencia también se benefició exageradamente al poder estudiar de cerca fondos marinos que jamás alguien hubiera podido, sin ayuda de un artefacto de estas características, lo cual permitió descubrir cientos de especies animales y vegetales, entre otros miles de aspectos. El reactor neutrónico Gracias a este invento, patentado en 1955 en Estados Unidos, con el número 2.708.656, todo el sistema de plantas nucleares se desarrolló en el mundo, y ahora, según la misma comunidad científica, representa uno de los mayores peligros para el planeta entero. Quien figura como autor es el físico Enrico Fermi. El rollo de papel higiénico Ha sido algo que rotundamente modificó el modo de vida de los occidentales y un montón de países. Este invento se le debe a Seth Wheeler, reconocido en 1891, con el número de registro 459.516. El telégrafo Con esta patente comenzó una historia acelerada de las telecomunicaciones. Fue Samuel Morse quien lo oficializó en el año 1840. Con este aparato, fue posible empezar a enviar mensajes a distancias enormes. De este invento también se desprendió el código alfabético llamado Morse, el cual ha tenido varios usos. El motor electromagnético En 1888 fue una de las pocas patentes que pudo registrar el genio Nikola Tesla, a quien varios le atribuyen casi todos los inventos más importantes de la era moderna, pero que fueron patentados por otros personajes, como Alba Edison. El motor electromagnético fue la base para que se desarrollaran todos los motores de la actualidad, y otros aún más avanzados, pero que por conveniencias industriales y políticas, no han salido al mercado. El sistema de lanzamientos de misiles Patentado en 1965, como el archivo 3.224.336, por Timothy Hiddins. Esto fue el comienzo de múltiples usos a ese sistema básico de propulsión, del cual se favoreció a parte de las fuerzas militares, la NASA, ya que fue así que, según la historia, el hombre llegó a la luna. El iPod. A este sistema del iPod, se le debe que la facilidad de portar y escuchar música en cantidades enormes, haya sido toda una realidad. Lo logró Steve Jobs en el año 2007, y fue la patente registrada con el código 7.166.791. Mejoró notablemente la calidad del sonido y la capacidad de almacenamiento de datos. Prácticamente, fue la muerte de los discos compactos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina